Ingresamos a la página de Pearson, parte inferior, Reader, que es el libro en versión digital. En esta ocasión estoy utilizando la versión digital, pero esto en realidad es para que puedas separar tu libro físico. El libro tiene muchas partes e identificarlas a veces es muy difícil si no las has separado y si no lo has explorado previamente. La parte A es el Coursebook o el libro de teoría que los profesores utilizan en clase a diario. En la versión digital encuentras los audios que se utilizan en clase. Si has faltado o si deseas escucharlos nuevamente es muy práctico. Ahora, esta parte se identifica fácilmente porque es la primera parte del libro físico y está a colores. La siguiente parte del libro es la parte B. Está justo después de la parte de teoría y la identificas porque siempre está en blanco y negro. En tu libro físico no tienes un CD incluido. Si deseas escuchar algún ejercicio o hacer algún ejercicio que necesita un audio, el audio siempre está disponible en la parte digital. Es muy sencillo, simplemente le das clic al símbolo de audio. La parte C está después del workbook. La identificas también fácilmente en tu libro físico, simplemente está en la última página del workbook. No se utiliza casi la parte C, son solo actividades extras. Esta parte, que es la parte D, listening test, es sumamente necesaria. Esta es la última sección del libro y se utiliza en clase. Los profesores, generalmente en avanzado 1, dan indicaciones de cómo hacer correctamente este tipo de test. Es necesario que le identifiques, que le pongas un marcador, un post-it, un separador. Y es más sencillo y la identificas porque esta está al final del libro. Ok, entonces tómate un poco de tiempo para separar cada sección de tu libro. Recuerda que tu libro físico también incluye una revistita en blanco y negro, que es el booklet.